Cumpleaños 26 de Víctor Guzmán y es momento de recordar sus 10 mejores goles con la camiseta del Pachuca. Cancha de las Chivas, servicio de Rubén Zambuesa y el remate perfecto con la testa que hace Víctor Guzmán, siempre atento a la cita, ganando la espalda y mandando este balón al fondo de la red, 2x2 en aquella jornada 11 de la apertura 19. Este es en el Puerto Jarocho, triangulación que hace el Tuku Palacios, Pablo López otra vez el Tuku y remataba Víctor Guzmán, extraordinaria jugada, esto valió el boleto, esto valió cada peso, servicio del Tuku de cabeza y remataba de esta forma Víctor Guzmán en aquella jornada 14 de la apertura 2018. Cuartos de final de vuelta contra el Zapriza de Costa Rica en la Liga de Campeones de la CONCACAF y jugada prefabricada, de esas que se trabajan en la semana servicio de Urreta y el remate del Pocho completamente solo, así comenzaba la goleada para avanzar a semifinales. Gol 7 en la cancha del Huracán, servicio largo de Cardona y ahí estaba el Pocho recibiendo enfrentándose a Pablo Aguilar y recomiende el lúquero práctico, le rompe toda la cintura, el amague extraordinario y después el disparo con la pierna zurda, Víctor Guzmán con este gol ante la máquina de Cruz Azul. Primer partido del Mundial de Clubes en el 2017 y este servicio largo del burrito Urreta y el remate perfecto del Pocho, así con la cabeza mandaba el balón al fondo de la red y con esto se evitaban los penales, Pachuca avanzaba a la semifinal contra el gremio de Brasil. Vámonos con los primeros 5, este fue de la Copa MX del clausura 2016 en fase de grupos contra los rayados, como le mete todo el empeine derecho ahí el Pocho batiendo la cabaña de Ibarra, imposible de atajar, ganaba el Pachuca. Es el coloso de Santa Úrsula y Víctor Guzmán se animaba a probar de 3 cuartos del campo, extraordinaria anotación batiendo a Moisés Muñoz, esta su primera anotación en Liga MX y vaya de qué forma. Jornada 11 de la apertura 2017 contra la máquina otra vez a toda velocidad venía el Pocho que encaraba por la derecha con permiso Rocco, con permiso Silva, remataba de zurda, así perforaba la red de los tres mejores goles sin duda alguna del Pocho por la manufactura, así lo convertía ante la máquina. El 2 es este, servicio de Romario Ibarra y ahí está probando Víctor Guzmán que amaga y después lo intenta de pierna derecha, imposible para el trapito barobero ante los rayados del Monterrey, de esta forma convirtió en la jornada 16 de la apertura 2019, pegadito, pegadito al palo. Y el número 1, el primero, no podía ser otro más que este, no había tema de discusión, servicio del Manny García, remate de Víctor Guzmán, ahí estaba, ganando la final el Pachuca contestarazo del número 5 del Pachuca, extraordinaria la forma en que se desmarca, en que gana la espalda y con eso el Pachuca conseguía su sexto título de Liga Mexicana, el Pocho Guzmán y sus 10 mejores goles.